Entre los años de 1991 y 1992, misteriosos asesinatos ponían en alerta a la ciudad ecuatoriana de Quito. La verdad, como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Juan Fernando Hermosa, un joven de contextura delgada, pero con una mirada profunda, se convertiría en el terror de la ciudad de Quito. Nacido el 28 de febrero de 1976, fue adoptado por Olivo Hermosa y Amada Suárez, quienes lo llevarían a vivir en la ciudad de Quito. Cumplido los 15 años, Juan Fernando Hermosa empezaría a frecuentar salas de juegos electrónicos, en donde conoció a sus amigos y los invitó a formar una pandilla, la cual se denominaría la Banda del Terror. Rápidamente, asumió el liderazgo de su grupo. A partir del 21 de noviembre de 1991, en las afueras de Quito, empezaron a aparecer asesinados taxistas y homosexuales, los cuales fueron encontrados en las mismas circunstancias. Un disparo en la cabeza. El hecho llamó la atención a la ciudadanía y empezó a causar pánico en la urbe. La policía ecuatoriana capturó a un grupo de delincuentes juveniles que intentaron robar en el centro de la ciudad, lo que permitió a los uniformados descubrir, finalmente, quién era el que estaba detrás de los asesinatos. Los agentes policiales armaron un operativo el 9 de enero de 1992, en donde por fin fue capturado Juan Fernando Hermosa. Juan Fernando Hermosa dejaría la prensa no nadada, pues sus declaraciones estremecerían a más de uno. Con una grave de ruedas, nunca se quedaron quietos, se suelen regresar, quitarme el agua a mí. Entonces yo de ver esa reacción, les disparaba. Entonces yo de ver esa reacción, que yo no tenía otra salida, les disparaba. ¿De eso estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo te han ofendido? Y no solamente. ¿Cómo te han ofendido? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano, 1.500, me han cobrado 2.500, 3.500. La sentencia que recibió Hermosa fue de cuatro años. En ese entonces, era la pena máxima que podía recibir un menor de edad. 16 meses tuvieron que pasar para que Hermosa empezara nuevamente a hacer noticia. Pues logró que su novia, Yadira, ingrese una pistola en el penal, que la usó para escapar junto a otros 10 jóvenes. Un policía que intentó detenerlos, fue asesinado con cinco disparos. Hermosa huyó a Colombia, donde contrajo una enfermedad, por lo que fue recapturado. En 1996, recuperó la libertad, porque cumplió la pena y se fue a vivir con su padre adoptivo a la provincia de Sucumbidos. El 28 de febrero de 1996, el día que Hermosa cumpliría 20 años, su cuerpo fue encontrado a las orillas del río Aguarico. La policía reveló, que al parecer cinco encapuchados, lo habrían asesinado. Su cadáver, presentaba signos de tortura. El rostro, estaba totalmente desfigurado. El único, que lo logró reconocer, fue su padre adoptivo. Hermosa, había asesinado a 22 personas, convirtiéndose así, en uno de los asesinos en serie, más jóvenes de la historia del Ecuador. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta al video y compartirlo. Si quieres, que sigas subiendo más contenido, no olvides suscribirte al canal. Recuerda que esto es Mundo Oculto.